Por su propia hija Betina, que es la que denuncia, entre otras cosas, y ahora lo vamos a ver en los documentos a los cuales pudimos acceder, que su padre Alberto Ferriols tomó un cuchillo, se lo pasó por los labios a su hija y le preguntó ¿no tenés miedo de morir? Ni más ni menos. Esta es la causa que va a juicio oral en diciembre con Alberto Ferriols. Detenido en prisión domiciliaria con salidas laborales. Eso es lo que le ha concedido la justicia. Y con sus dos hijas, viviendo por supuesto en otro lado. Se cambió el apellido una de las hijas. Una de ellas se cambió el apellido. Sí, sí, sí. Ya no lleva Ferriols sino Salomón el apellido de su mamá. Lo cierto es que la causa va a juicio oral y quiero que compartamos Mariana las declaraciones de ellas y la denuncia que hacen, porque son realmente muy graves. Lo que han pasado estas chicas es tremendo. Es tremendo. Estamos hablando de amenaza con arma de fuego, violencia de género, tenencia ilegal de arma de guerra. Porque cuando le allanan la casa a Alberto Ferriols, le terminan encontrando un arsenal, una impresionante cantidad de armas. Y es importante también marcar que cuando Betién a su hija hace la denuncia y da su declaración, cuenta un primer hecho del año 2021 y un segundo hecho del año 2022. O sea, estamos hablando de una chica que soportó durante cinco meses el primer hecho hasta que denunció el segundo y recién ahí la justicia tomó intervención. ¿El primer hecho fue después de que falleciera Beatriz? Sí, sí, porque Beatriz Salomón fallece en el año 2019. Ok. Por lo tanto, el primer hecho es de finales del año 2021. Mirá. Y el segundo es de finales del año, de abril del 2022. Y a él lo detienen en mayo de ese año. Es decir, cuando se genera la segunda... Un calvario lo que vivieron, ¿no? ¿Son las dos las que denuncian o es una sola? Una sola. Por lo menos la que declara acá y por la cual la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, determinó que era un relato coherente el que hacía. ¿Cuántos años tenía ella cuando hizo esta denuncia? No era menor de edad. No, no, no era menor, era mayor de edad. No, no, ya era mayor de edad. Sí, sí, sí. Era mayor de edad. Pero dejame, Mariana, que compartamos cuál es, cómo comienza esta causa, que es con la primer denuncia que hace ella. En realidad, cuando relata el primero de los hechos. Ella dice así la causa. El hecho presuntamente ocurrido en una fecha aún no determinada, pero que sucedió a finales del 2021, en momentos en que se encontraba en el interior del domicilio de la calle Zarrachaga, el 5200, le colocó a su hija Betina Ferriolz, Salomón, un cuchillo en el cuello, para luego pasarlo por la cara y los labios, al tiempo en que le refirió frases como, ¿no tenés miedo? Esta es la primera de las denuncias que ella hace. Que la cuenta recién en el 2022, cuando sucede el segundo hecho, ella cuenta lo que había pasado, la primera oportunidad en diciembre. Y luego la justicia, cuando va, ella hace una descripción del cuchillo, y cuando la justicia va a llanar a la casa de Ferriolz, encuentra un cuchillo con las mismas características del que había descripto su hija. Eso le da verosimilitud al relato. Y aparte encontraron las armas. Y además encontraron las armas. Pero hay un segundo hecho, que es del 28 de abril del año 2022. A las 20, 30 horas aproximadamente, cuando se hizo presente en el domicilio de su hija, Betina Ferriolz, Salomón, le dijo que se quedaría a vivir en dicho domicilio, o sea, él se presenta en la casa de su hija, y le dice, me quedo a vivir acá, y que el perro debía irse, y permaneció allí en contra de la voluntad de ella. Por eso, además, una de las imputaciones es por violación de domicilio. Claro. Porque él va a visitar a su hija, le dice, mirá, el perro se tiene que ir y me voy a quedar yo acá. Y Betina Ferriolz le decía que no quería que se quede, y él igual quería quedarse. Las conductas que se le atribuyen al señor Alberto Emanuel Ferriolz fueron enmarcadas en un contexto de violencia de género preliminarmente calificadas por la Fiscalía con el delito de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. Esto que te mencionaba. Bueno, con esto, la justicia fue y allanó el domicilio de Ferriolz. Encontró las armas... Y en el otro, no en el de Pacheco de Mello. En el primero, sí. En el primero, en el del. En el primero. Y a partir de ahí queda detenido Alberto Ferriolz. Primero va a una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y luego por su condición de salud, él pide la domiciliaria, su abogada pide la domiciliaria y la justicia efectivamente le da la prisión domiciliaria a Alberto Ferriolz. Está en prisión domiciliaria hasta este momento y tiene tan solo algunas salidas como para poder trabajar en su consultorio y no mucho más que eso. Ahora se viene el juicio oral, entonces. Y ahora en diciembre se viene el juicio oral. Juicio oral... ¿Qué condena puede llegar a tener? A ver, si uno suma los delitos, es muy posible que sea una pena cercana a los tres años y que esa pena quede en suspenso. Es muy posible por el tipo de delitos. Parrafo aparte, estamos hablando, le puso un cuchillo en el cuello a la hija, ejerció violencia de género, se le metió en el domicilio, tenía arma de fuego y no va a ir preso. Pero el juicio que empieza en diciembre podría tener una instancia previa. Que esto también es una novedad. Que surge de los abogados de la víctima, de Betina Ferriolz, que dicen por ahí no queremos llegar al juicio oral. Porque en el juicio oral sabemos que no va a ir preso. Entonces, ¿qué queremos? Que haga una probation y que a cambio de esa probation se mantenga en prisión domiciliaria. Está bien. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que llegue el juicio oral, que lo dejen libre después del juicio oral y que finalmente pueda amenazarla nuevamente. Gracias. 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 Gracias.